¿Qué pedo que haces de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo noticiero de la semana aquí en UEFA de Juegos ¡Persona! En esto que estamos vamos a tener noticias como Nintendo se está haciendo millonario Blizzard frustra a un terrorista y Battle Royale en Halo Así que nada, a darle con el video Las acciones de Nintendo se disparan tras su alianza con Tencent Y esto se debe a que esto abre la posibilidad a que Nintendo Switch se venda en China Y pues Nintendo Switch ha sido una consola muy controversial Al principio muchos decían, ah, está bien caca Luego se fue viendo que fue una muy buena consola A mí me gusta mucho, yo creo que es de mis consolas preferidas de toda la vida Y la verdad es que es una muy buena consola Y las acciones de Nintendo pues no se quedan atrás Han sido buenas, han sido estables, pero no han tenido ningún boost grande Hasta ahorita que se anunció su alianza con Tencent Que gracias a esta empresa llegan los videojuegos a China Y se aprueban allá Y pues se acaba de decir que si se va a llegar a Nintendo Switch a China Hay una probabilidad enorme, pero enorme de que esto pase Entonces los accionistas se volvieron locos Y creció un 17% en Japón y un 15% en Estados Unidos Las acciones de Nintendo en el mercado de la bolsa de valores La verdad esto es muchísimo dinero Está cañón que haya crecido todo esto solamente porque va a salir en China Recordemos que China es muy, muy, muy picky con los juegos No deja que salgan todos Y que hayan aceptado que entre Nintendo Switch Es porque neta está cañón Entonces pues mucha suerte a Nintendo Espero que les vaya bien ahí en Chinita Epic contra los tramposos Así es, sabemos lo importante que es Que las compañías estén contra los tramposos Contra los hackers Contra los que usan scripts Contra los que hacen lo que sea para ganar Y esta no fue la excepción con Epic Es que ahorita en la Fortnite World Cup Castigó a todos los tramposos que encontró en los servidores Quitándole cualquier clase de premio que hayan conseguido Y baneando las cuentas de manera temporal Permanente Y ya, o sea, hay otros que casi casi les quitaron su computadora Y les dijeron Que tramposo eres Que poca te voy a acusar con tu jefecita, eh Que poquísima madre Pero no La verdad es que muy bien por parte de Epic Que hicieron todo esto Que pudieron pelear contra estas injusticias Y dijeron que todos los responsables van a estar baneados Por todo lo que queda de la Fortnite World Cup Para que no puedan hacer nada de esto Y que a los que se les vea Que hacen otra cuenta Para intentar volver a hackear Algún tipo de servidor O algún tipo de O sea, algún tipo de programa Third party Para hacer mamadas en Fortnite Que los van a echar para atrás Y les van a bloquear para siempre Casi casi su IP Entonces que Se anden con cuidado Porque Epic anda loco Judíos en Spider-Man Así es, como lo escuchas Insomniac reveló un easter egg Que tenían guardadísimo Sobre Spider-Man Este juego de Playstation 4 Que la verdad está increíble Fue la razón por la que me compré Un Playstation 4 Y no me arrepiento Para nada de ahí Obviamente jugué muchísimos más juegos Pero la verdad es que está muy muy bueno Y este easter egg Está bastante bastante cagado Y es que Cuando andas en Nueva York Puedes ver varias personas Interactando entre ellas Y puedes encontrar Algunas personas que son judíos Así judíos ortodoxos Y pues Si tú no lo sabes Existe el sabat Que es este día Que neta el sábado Se quedan a hacer Sus oraciones Y son muy reservados en esto Y se quedan literalmente en su casa Y no salen para nada Entonces Algo que nadie ha notado Es que si vas andando por la ciudad El día sábado En Spider-Man No vas a ver a ningún judío En la calle Porque todos están haciendo Sus oraciones del sabat Eso está muy interesante Y nos queda La boca cerrada Pensando ¿Qué otros easter eggs habrá? ¿Tú qué dices? ¿Qué otro easter egg hay? Coméntame aquí The Spider-Man Y luego pones Lo que creas que va a pasar Santa Monica Studios Anuncia una serie de Kratos Que se llama Racing Kratos No sé si sea una referencia Pero hay una serie Que se llama Racing Hope Que se trata de Criando a Hope Que está muy cagada Me gusta mucho Y pues Hicieron un poquito Una referencia a esto Espero Porque si se ve bastante parecido Si no fue plagio 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 Pero no importa Está bien Se los perdonamos Porque neta Este último juego De God of War Fue una mamada Y este documental De largometraje Va a tratar de Cómo fueron creando Todo este mundo De God of War En la última entrega Cómo es que Kratos Se evolucionó tanto Y cómo es que Formaron a los personajes Cómo es que Se interrelacionaron Este trailer Que ponen De esta serie Se ve bastante Bastante bueno De la emoción Que le meten Los actores De voz Con sus capturas Todo se ve Bastante Bastante padre Se lo recomiendo mucho Y al final del trailer Salió Como una pequeña escena Que jamás había visto De cómo llegó Kratos Al mundo nórdico Se pasó nada más Así como su espalda Que todavía estaba Con su atuendo Que venía de De Griega De Grecia Y la verdad es que Pues igual Sacan otra sorpresita China contra los videojuegos Así es China reforzó Sus medidas Contra los videojuegos Ahorita Lo acaba de hacer Hace ratito Y es que Dijeron que ya Estaban a poner Un límite De aprobación De videojuegos Como la Baseball O sea Literalmente Dijeron Saben que No nos estén Fregando Vamos a aceptar 5000 juegos Nada más Nada más Vamos a aceptar 5000 juegos Aparte de eso Ya no vamos a aceptar Nada Si tiene que ver Algo con Apostar Ni siquiera Nos pregunten Porque no va a estar Cualquier tipo de Lootboxes O así Va a hacer que baje Tu calidad Como para que te aceptemos O sea Prácticamente Se pusieron Mamoncísimos Y dijeron que Nada que no cumpla Con sus expectativas Va a estar en China Y dijeron que Si hay charcos de sangre Si hay cadáveres Etcétera Que no lo pienses Porque va a estar Muy cañón Que te acepten Entonces la verdad Esto se me hace Me dio una jalada Porque esto si es un poco De censura Para los estudios Porque es como Ay wey O sea Si le pongo cadáveres Ya no va a poder salir En China Y vamos a poner No sé cuántas personas Que lo pueden comprar También se me hace Medio culero Para las personas de China Para las personas que viven ahí Porque es como Oye y yo que culpa O sea yo si quiero jugar Aunque tenga cadáveres Entonces Tienen que meterlo De manera ilegal Tienen que hacer muchas cosas Entonces se me hace Una grosería Para los chinitos En el bosque de la China La China se perdió Acuérdate de ese dicho Y la verdad es que Se me hace muy grosero Se me hace muy grosero Si están en todos Sus derechos Su país Ellos deciden Sobre las legislaciones Que van a ir realizando Pero se me hace Una grosería Como aquí En este lado del charco Nos gusta todo Y no lo hacemos de mamones Va a haber un torneo De blackout Pero no es como Un torneo convencional Este va a ser patrocinado Por BoomTV Y es que ellos te dicen Que el 25 de abril Desde las 3 Hasta las 8 pm Aquí de México Vas a poder hacer Un streaming Con tus compadres Y van a poder hacer Lo que quieran Las mejores 5 partidas De cada equipo Que haga sus streamings Serán vistas por BoomTV Y van a decidir A los mejores 10 equipos En total Los cuales se van a repartir Una bolsa de premios De 40 mil dólares Es muchísimo dinero O sea No dijeron que fuera El varo como tal Han dicho que son objetos Y que también hay dinero Entonces Si eres muy fan de blackout Y crees que puedes hacer Algo chistoso Algo bueno Métete Porque la verdad Es un buen varo Esta es una noticia Rapidita Y no es tanto noticias Como un recordatorio Y es que hoy El día que estoy grabando Este video Se cumplieron 30 años De lanzamiento Del Game Boy Y la verdad es que Está increíble Está increíble pensar Que hace 30 años Salió el Game Boy O sea imagínate Si ahorita estamos fascinados Con lo que hay De tecnología En el momento Imagínate Cual va a ser el Switch De aquí a 30 años Porque el Game Boy Fue el Switch De hace 30 años Imagínate Cómo va a ser el Switch De aquí a 30 años O sea neta Va a ser una cosa De realidad virtual Que vas a andar en la calle Y vas a andar jugando O sea Va a estar muy cabrón Espero que la industria De los videojuegos No se estanque nunca Que siempre vaya evolucionando Y estoy muy emocionado Blizzard rompió Una red de terrorismo Nada No tanto así Pero sí Arrestaron a una persona Que estaba haciendo Un atentado terrorista O estaba planeándolo Más bien Esto fue por Heroes of the Storm Este juego de Blizzard Que es un MOBA Bastante bastante cagado A mí no me gusta tanto Porque me gusta más LOL Pero muchos lo juegan Un chavo que se llamaba Michael Mikrovsky O se llama Michael Mikrovsky Estaba jugando Y amenazó A las personas Con las que estaba jugando Porque estaba muy enojado Dijo que En cuanto tuviera dinero Iba a comprar una pistola E iba a hacer un tiroteo En su escuela Y que no solo esto Que aparte de hacer el tiroteo Lo iba a transmitir en Twitch Entonces todos Se pusieron como locos Le dijeron a Blizzard Oye que onda Este Blizzard Se puso manos a la obra Investigó todo esto La avisó a la policía Y se dieron cuenta Que había como 16 escuelas Sin broma Alrededor de la casa De Mikrovsky Entonces no sabían Qué hacer Entonces mejor Tomaron cartas En el asunto Fueron directo a su casa Y lo arrestaron Me pareció la decisión Más sensata La primera audiencia De Mikrovsky Es en unos días Y su fianza inicial Es de 150 mil dólares Por andar mamando Que va a ser un tiroteo En su escuela O sea lo que puede pasar Así que cuiden sus palabras Rockstar va a sacar Muchos juegos de consola Esto es lo que parece Gracias a un desarrollador Que compartió un tweet De que está trabajando En varios proyectos Y todos ya habíamos visto Un rumor de que Rockstar Estaba trabajando En varios proyectos De consola Y antes otro desarrollador También había dicho Que hizo renders Para Grand Theft Auto 5 Y para un supuesto Grand Theft Auto 6 Entonces podemos esperar Que salga un Grand Theft Auto 6 Y un Bully 2 Y otro juego Del que no sabemos nada En los próximos años Porque la verdad No se me hace tan loco Que este año que viene Saquen otro juego De Rockstar Yo creo que sería Bully Y al otro ya salía Grand Theft Auto 6 O alguno de los spin-offs Como San Andreas O Vice City Etc Y por último Por lo que muchos Vineran aquí Y por lo que muchos Se van a alegrar Y decepcionar también Algunos Es que 343 Industries Dijo que ellos No van a meter Ningún modo de Battle Royale En Halo Infinite Así les dijeron Ni madres Nosotros no vamos a meter nada Se nos hace como Un poco un desprezo de tiempo Pero Esto no quiere decir Que los usuarios No puedan hacer uno Y todos se quedaron así como ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Y todos dijeron Sí, claro Esto es lo que va a pasar En Forge Vas a tener la posibilidad De hacer modos de juego Y mapas como siempre Así que Si los usuarios Se ponen vivos Ellos mismos Pueden hacer su modo Battle Royale Dentro de Halo Sin ningún problema Entonces la verdad Es que estaría bastante Bastante padre Porque recordemos Que siempre los desarrolladores De Halo Son muy muy Suporteadores de la comunidad Y si hay un mapa Muy exitoso De Battle Royale Lo van a poner En los modos de juego Destacados a huevo Entonces la verdad Es que se ve bastante Bastante brillante Este futuro del Battle Royale Los mejores en Forge Júntense Y hagan el mejor Battle Royale De Halo posible Por favor Porque 343 Ya dijo que no van a Pueden hacer su tiempo En eso Espero que Halo Infinite Viene con todo Así que pasemos A la parte de preguntas La primera es de Sad Dog Y me dice Yo creo que va a salir Un Funko Pop De Ricardo Milos No Espero que lo hagan Si Si no voy a hacer uno Yo también Yo quiero mi Funko Pop De Ricardo Milos Elvis Tellis Me dice Primera vista En serio me gusta tu canal Soy uno de los mayores seguidores Y de todos los canales De WF Espero algún día Poder conocerlos en persona Elvis Tellis No sé si fuiste a Explanar Si sí Qué gusto haberte conocido Porque no me dijeron Sus nombres Ninguno de los que saludé Y me tomé foto Y todo eso Pero gracias por ser muy fan Y gracias por vernos siempre O sea Sigo con lo que me mandaste Hola Durán Tengo una pregunta ¿Cuándo cumples años? Cumplo el 19 de diciembre Y nací en el 96 El 19 de diciembre Felicítenme Por favor Y luego me pusiste ¿Cuántas veces tengo que llegar El primero para salir en un video? Pues las que ya hayan salido No sé cuántas hayan sido Pero ya saliste en un video Estás aquí en el News En la parte de preguntas Felicidades Saludos Por último Lo quito a Michelle Y me dice Una pregunta En el primer directo De Juegos Con Juegos Con WF Gané un Funko Pop Ahora no sé qué hacer Pues mira Hubo un problema Ahí con los Funko Pops Porque el correo Del que mandamos Esos correos Hubo un problema Porque lo teníamos En una cosa Que se llama Las Paz Y se hizo un desmadre Como que la contraseña cambió Pero acabamos de recuperarlo Y entonces te voy a mandar Un mail Este Mañana O pasado O sea cuando tenga tiempo Muy pronto Y te voy a decir cuál quieres Y te lo vamos a mandar Directo a tu casita Así que no te preocupes Luego me dijiste ¿Por qué decidiste Ponerte WF en tu nombre Y no hacer un canal Por separado? Pues porque Santi me dijo Que podía hacer un canal con él O sea de su red de canales Que quería hacer Le dije ok Está bien O sea yo no tenía Ninguna expectativa Ni nada Y pues ya Salió muy bien Y la verdad es que Sigue yéndole bien Apenas bajó un poquito Pero ahí vamos Todos juntos Pero pues nada Cabezas en Chufea Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que se hayan divertido mucho Que les haya gustado Que dejen su like Se suscriban Y le den a la campanilla Para que se queden conmigo diario Porque subimos videos diarios No, no es cierto 5 o 6 videos a la semana Dependiendo de la uni Pero ya saben Cuiden su chingo Bye